Este jueves viene un familiar de España y se va a quedar una temporada muy larga a vivir con nosotros. ¿Quién creéis que es? Por los comentarios y por qué. Este jueves. Vayan a ver sus teorías de carapanes, ¿verdad? Bueno, ahora chicos vamos a entrar al mercadito de Coyoacán. Me estoy sorprendiendo mucho porque me parece espectacular. Creo que es la confluencia de callejitas más transitada de todo el mercadito. ¿Ya te has enchilado, Nereita? Nada guachito. Muy buenas, familia. Sí que sí, llegó el momento, llegó la hora. Muchísimos lo estabais pidiendo. Vamos a comer comida corrida. ¿Qué es la comida corrida? Es la comida de diario, de toda la semana. La comida que es nutritiva, sabrosa, económica o muy económica. A ver si este sitio cumple todos los aspectos, ¿verdad mi amor? Sí, de hecho en España sería algo así como comer de menú en un bar o en un restaurantito. Y lo vamos a comparar un poco también las cantidades y los precios, tanto aquí como en España. Así es. Y la calidad. Y vemos a ver cómo son, cómo es aquí. Funciona de la forma de, pues tienes un primero, un segundo café y postre, que es lo que en España habitualmente se estila o cómo funciona aquí, ¿no? Bueno, existe un dicho en México que dice, si el sitio está a reventar, por algo será. Sí. Y estamos haciendo fila. Sí, de hecho, esta es la fila. Si hay más restaurante, el oasis, ¿estáis listos? Yo estoy listísimo. Yo tengo amistad ya. Yo hoy, ojalá haya lo que creo que va a haber. Tendréis que esperaros al final del vídeo y ahí estará la sorpresita. Si lo hay, hemos premiado todos. Y decidnos si os gusta la comida corrida por los comentarios y cuál es vuestra favorita. Una cosa antes de entrar y a destacar es que aquí vienen a comer todo tipo de personas. Veo a gente trajeada, o sea, gente que viene de la oficina, gente de calle, gente como nosotros, que, pues bueno, estamos por aquí turisteando. Estamos por el barrio de Nápoles y ya huele demasiado bien. Yo no sé si me voy a poder esperar que nos sienten antes de desfallecer de hambre porque huele muy rico. Cariño, ¿cuándo van a hacer Mateo? Pregunto. Porque quedan días, ¿no? ¿Una semana? ¿Menos de una semana? Bastante menos de una semana. Estoy ya de la 38 a la 39. Hay muchas personas que a veces, yo creo que, como no siguen la cronología de los vlogs, me preguntan, ¿pero cuánto tiempo lleva embarazada? Aquí ya lleva un año. Y yo, sí, claro. Pero sí, se me está haciendo un pelín largo este último tramo de embarazo porque, pues ya, el cansancio, el sofoco. En fin, muchas cositas que yo ya quiero que nazca y liberarme, ¿no? Sentirme libre. Cariño, hazme un pase de embarazada. Quiero ver tus curvas. Esto es barriga de casi 39, ¿vale? ¿Se ve? ¿Se aprecia? Y, por cierto, me recomendasteis que me comprase una faja para aguantarme la barriga y si funciona, ¿vale? Si funciona. A ver, ¿cómo es el baile de las embarazadas? El baile de la embarazada cansada. ¡Ey! 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 Y Mateo por ahí revolviéndose. Revolviéndose mi tripa. Pues familia, solo quiero que podáis apreciar desde aquí la fila que hay para comer. O sea, en un momentito que nos hemos puesto, llevaremos como 5 minutos, nosotros vamos por allá. Ya se han puesto 1, 2, 3, 4, 5 personas más. Miren, 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 miren. Y es un puesto normal. Y aún tenemos 4 personas delante. ¡No manches! Me voy a morir de hambre aquí. ¡Ay! ¡Tengo muy llave! No, pero mira, ya se libera esa mesa. O sea, esto es como... Va rapidito, ¿sabéis? Miren el bolillo de ese señor. ¡No manches! Y se le quita un poco. Para empezar la comida corrida, la señora nos ha dicho que tenemos o consomé o sopa de lentejas. ¡Dios! ¡Me encanta la sopa de lentejas! ¿Tú qué te vas a pedir? ¿Pero qué es lentejas? ¿Sopa de lentejas? Consomé de pollo. ¿Y tú, mi amor? Yo lentejas porque soy ultra mega fan de las lentejas, pero me encantan. ¿Te acuerdas que tu mamá nos hacía bullying? ¡Pues, pues, bullying! Entendámonos. O sea, lo decía bien, pero nos hacía carrilla porque en Rumanía las lentejas se les echan a los cerdos. Sí, no se comen. Y en España no se comen. Y en España es un platillo súper típico. Y a mí me encantan las lentejas y siempre que me miraban me decían... ¡Pentru porc! ¡Pentru porc! Para los cerditos, así es. ¿Qué, es una indirecta suegra? Oye, eso es un insulto para mí. A ver, Izan, que eres dueño ahora mismo del menú. Explícanos cómo está distribuido. Enséñame el menú, a ver. Menú del día. ¿Cuántas comidas corridas has comido? ¿Y una? ¿Qué no? Bueno, en verdad, habré comido bastantes, pero de un abuso a la mitad. ¡No! Hablo de comida corrida con esto, animal. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Ay, yo pensé cómo va a ser perro de algún... ¡Hostia, Izan! Pobrecitos, mis sobrinos ya no se fijan. ¡Mira, mira! ¡Qué rápido! Y si lo acabamos de pedir. ¡Qué locura! Muchísimas gracias. ¿Pertesas? Sí. ¿Tú tienes peña? No. ¿Un jarrito para él? Yo, el agua de jamaica que nos han servido. ¿Cuántos litros hay aquí? ¿Dos litros? ¿Dos? Seguramente, ¿no? ¡Guau! Yo voy a tomar agua de jamaica. Creo que te lo sirven, pues, de la casa. Está riquísimo. Dos agüitas de jamaica, un jarrito de limón para Izanito y una coca para un servidor. Madre mía, empezamos súper bien el menú, ¿eh? Empezamos fuerte. A ver, enséñanos. Coméntame un poquito cómo va. A ver, enséñame la cartita. El menú del día. Vale. Tenemos, pues, un mes después, o sopa de lentejas. ¿Vale? Que yo me cogí o sopa de lentejas, que en verdad me apetecía. Luego tenemos o arroz o espagueti. O sea, que... Son tres platos aquí. Eran tres, es verdad. O sea, porque realmente está el menú del día y luego estos específicos, ¿no? Sí, y luego elegías. 80 pesos, este. Luego el día va variando. Que ahí es donde hay, pues... Aquí viene. ¿Quién es enojado? Madre mía, creo que me lo voy a pedir. Es que yo... Vale. No mames. Son tres tiempos. Siempre tres tiempos. Si el tercer tiempo lo eliges de aquí, son 80 pesos. Si el tercer tiempo lo eliges de aquí, depende del platito, son más. Pero, ¿dónde puedes comer tres tiempos más bebida, más todo, por 80 pesos? No mames. Nada. No hay. No existe. Tenemos hígado, cebollado con guacamole. Pollo enchilado con salsa de nopal. Mole de olla con res. ¡Uuuu! Como se te dice, que es un mago. Veinte minutos después. Rico el chile es enojada. Que quiero que Carmen, que he escuchado... Uff, tendré que mirarlo todo. Pero es que todavía sigue siguiendo septiembre, ¿vale? O sea, hay que aprovechar la temporada de chile es enojada y comer hasta reventar. Mojarras, fritas con ensalada y papa francesa. Chamorros adobados con guacamole y papa. Felipe, le está a gusto con patata ensalada y guacamole. 346 minutos más tarde... Alambre con queso de pollo, res o mixto con guacamole. Milanesa con carne sorda, pechuga de cordón yu. Pechuga enchilada con papa. Mucho, mucho más tarde... Enquedad de la tienda, los japoneses con mole de pollo. Y rechizadas con guacamole, pechuga javaiana y salvos dorados. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Madre mía. Menú kilométrico en el que ya sé por qué había tanta fila para comer. Amo la comida corrida. Es la preferida de Carmen. No, no, es verdad. Es verdad, sin albur, pechuga. O sea, es la típica comida que podrías comer en casa de una persona mexicana. Y que además es súper nutritiva porque es cierto que creo que se acostumbra que los extranjeros pensemos que los mexicanos solo comen tacos y para nada. De hecho, lo menos común es comer tacos. Sí, te comes un taquito o dos, pero lo más normal es un guiso de tu mamá, la comida corrida y demás. Pues sí, tus taquitos te los echas, pero como que no es la regla general, ¿verdad? Y ahora, antes de empezar a comer, un brindis por vosotros, familia, por el apoyo que le estáis dando a los videítos. Por lo bien que habéis aceptado a mis sobrinos. A mí cada vez que leo un comentario bueno hacia mis sobrinos se me encoge la papa un poquito. Porque siempre que traemos a gente aquí, pues yo tengo como la duda de los van a tratar bien o mal. Sois un amor, demasiado amor. Os estáis tratando súper bien, así que un brindis por vosotros. Os estamos muy agradecidos, familia. ¡Salud! Muchas gracias por todo. ¿Está bueno? ¿Puedo probar el jarrito? ¿Es de limón? Yo soy la más lista de todas. Me pido yo otra cosa diferente y luego voy robando de los platos. Pero siempre eres un poco chapita, ¿eh? Madre mía, qué bueno está, ¿eh? ¿Te han gustado las lentejas? Estoy tonta, tío. Ya, si quieres que... Sí, pues toma. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Pero en el tuyo te has puesto limón? Ahora. Es la clave. Mira qué ansiasmo. Están buenísimas. A ver, mi amorcito, ¿a qué saben? Saben a gloria, ¿eh? Es que tienen churro. ¿Quemas? Están buenísimas. No, no queman. ¿A ver? Yo es que soy tan fan de las lentejas. Están muy buenas, ¿eh? ¿Sí? Y yo no puedo comer. Están muy buenas. A ver, Kari, pruébalas. Pruébalas. Están muy buenas, ¿no? Están muy buenas, ¿no? ¿Qué? Yo digo, no, vas a ver como un restaurante. No saben igual que las de la mamá. Yo te digo yo, que parece la de mi madre, diría que estaría mala. Mi madre no sabe qué. Yo siento, mamá. Teta, ¿lo pego yo? No habla nadie de tu madre. Tu mamá hace unas lentejas muy ricas, ¿eh, Kari? Muy ricas. Creo que, junto con la paella, es el plato que mejor le sale a mi mamá. Sí. ¿Es que no lo hago de una paella de mi madre? ¡Oh! Es Dios. Teta, hazme una paella. A mi madre la conocen por teta en la familia, como hermana. Todo el mundo le dice teta. Sí. ¡Buah! Teta. Mientras Carmen come aquí, voy a daros una noticia muy importante. Rompemos el blog por la mitad para deciros que este jueves viene un familiar de España y se va a quedar una temporada muy larga a vivir con nosotros. Queremos preguntaros quién creéis que es por los comentarios y por qué. Este jueves. Vayan a ver sus teorías de carrapanes, ¿verdad? Quien acierte tendrá un mesete en el culete. ¡Ah, caray! Esto va a provocar un divorcio. Nerea le acaba de robar las lentejas a Izan. E Izan, como buen mandilón, le ha dicho que no pasa nada. Yo no soy mandilón. Soy responsable. No, porque le he visto... ¡Ay, me gusta la lenteja! Es que me han recordado mucho más a mi abuelita. Te las cambio. A ver, la realidad es que Izan aguanta muchos cambios y muchos robos de Nerea en cuanto a comida se refiere. Literal, hasta a mí me roba. A mí también me roba. ¿Sería posible un vasito con hielo? Nos roba a todos. Cada vez que nos pedimos algo, ella tiene que probar de todos los platos de la mesa. Pero siempre pidiendo permiso, ¿sabes? Siempre dice... Siempre dice... ¿Podría probar un poquito de tu plato? Y yo, claro, claro. Y yo le digo no. Y ella sigue. Sí, a mí me da igual lo que tú me digas. Sí, sí, sí. Se continúa. ¡Ratero! ¡Ratero! Vamos con el segundo tiempo. Segundo round. Unos espaguetitos. Mi arrotito, está muy bueno el arroz, ¿eh? ¿Sí? Súper bueno. Guau, pruébalo, Izan. Te va a encantar. Izan le ha metido como un kilo y medio de sal. He echado un poco de sal, no caía. Sí. Yo he visto mucha. Yo no te conozco. A ver. Está muy bueno, ¿eh? Está bueno. Sí, Agarri, pruébalo. A ver. ¿Estuvo bien? Está súper sano. Igual me he equivocado. Esta vez, yo creo que tu nieto al pedido la ropa. Ya, tío. Aquí ya lo probé, Pablo. Me cago, ¿eh? A ver si esto es malo. A ver, ¿tú y yo? Está muy rico, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No me roben! Siempre nos roban, ¿eh? Sí, tío. Yo ya por probarlo. ¿Le robas a ellas? ¡No! ¡No! ¡No me roban! Así tienes a mi sobrino de flaco, pobrecito. Le chupas todas las comidas. Lo dejo seco siempre. Sí. ¡Madre mía! Este es tu tercer platito, platito. Espera, lo cambiamos, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué es lo que Izan tiene más? ¡Cuidate esto, Izan! A ver, júntense, por favor. ¡Madre mía, Char! Yo no puedo comer esto, ¿eh? Pero este, ¿qué más jares? Después de dos platos, en México, se come este tercer plato. Derea, ¿qué te has pedido chamorro? ¿No te has pedido mojarra, no chamorro? Ya te he callado. ¡Ah! ¡Groserita! Mira, mira lo que me he pedido yo. ¡Uh! Con papitas. Para bajar la carne un poco. Claro. Ahí está tu verde. El verde de tu plato. ¿Qué te parece tu plato, Izan? ¡Buah! Todo me da ganas de probarlo ya. Tiene una pinta. A ver. ¡Muy mucho suave el piso! ¡Qué bueno! ¡Tic-tac-tough en tu cara! ¡Qué malo es! ¡Qué malo! Cuidado que quema, ¿eh? ¿Y ahora dónde dejo esto? ¿Aquí en medio? Ya no cabe la comida aquí. ¡Ya ahora nos caben los platitos! Acaba de llegar la mojarra y es un pescado que parece un tiburón. ¡Pues buena pinta, por favor! ¡Mira! ¡Han hecho unos flores con el chile! ¡Oh! ¡Dios, qué bueno está esto! ¡Wow! ¡Y me pensaba que era pequeñito! ¡Te han servido el pescado entero! A ver, Nereita, una fotito, agárralo. Lo mejor de los pescados, cuando te lo sirven así enteros, es comerse el ojo del pescado y la parte de aquí abajo. ¿No te gustan los ojos? Los ojos del pescado son de las mejores partes. Y esta parte de aquí. O sea, mirad. ¿Esto? ¿Quién se pide el ojo? Hombre, yo si tú no te comes un ojo, yo ya tan ira que me lo como. A ver, sácale el ojo, Nerea, y tú te lo comes. ¡No, ni merga! Sácale el ojo. Creo que Nerea tiene miedo de hacer eso. No, se quiere tener otro ojo. ¡Va, Nerea! El ojo, el ojo sabes dónde está, ¿no? ¿Se partió? Bueno, no ha puesto nada. La patrona es la patrona, Nerea, y siempre lo va a ser. Está buenísimo. Ay, fácil. Y mirad que me he quedado con muy poco ojo, pero está muy rico. ¿No te animas? Tiene dos, ¿eh? No, no soy tan atrevida. A Nerea, a la de tres, dos, uno. En fin, la hipotenusa. De mis platillos preferidos en septiembre. Este chile no está capeado, pero no pasa nada. Está exactamente igual de bueno para mí. Así que le damos el primer bocadito. ¡Vais a ver mi reacción! ¡Oh, mamá! Está de diez. Está espectacular. Está súper bueno y muy dulce. Y no pica nada el chile, porque una vez me comí uno y el chile, hostia de pico, eso está bajo. Ese está buenísimo. Ahí Mateo alimentándose bien. Nerea, ¿qué tal está tu plato? Tenía mucho tiempo que no comía pesteadito, ¿eh? Está muy rico. ¡Ay, mira, se mueve aún! Es mi hermano el retrasado. Nerea está llegando a su límite de comida. A ver, lo bueno de México es que todo lo que te sobre, te lo pueden poner para llevar. O sea que eso me encanta y me fascina, porque no en todos los restaurantitos, al menos en España, es así. Os quería decir una cosa, y es que estamos todos muy llenos. O sea, sopa de lentejas, arroz y luego un tremendo plato. Yo no me lo voy a poder terminar. Y Nerea se ha pedido la mitad para llevar. Estoy llenísima, es que es gigante. Muy grande. Es que es enorme, la verdad. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Hablamos de otra cosa, Isa, no te preocupes. Es que las botones aquí son súper grandes. Es cierto que te puedes quedar, digamos, plantarte en la sopa de lentejas y el arrocito y no hacer como nosotros. Que también hemos pedido postres. ¡Muchas gracias! De postre algo ligero, ¿eh? Una gelatina. ¡No se haga de la boca, chiquita, carnal! Yo quiero también un café, pero sin leche. Qué linda es la señora, ¿eh? Que nos está atendiendo. Súper linda. Miren, chat. ¿Pero con qué te gusta hacerlo? ¿Con el flan? ¡Atrapada! Muy como enojado. De que era súper frío. ¡Ah, eso! Hemos comido muy a gusto. Sí. A ver si ya se puede atacar de aire. Sí, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Hemos comido súper bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!